Durante el fin de semana se realizará el Festival de los Sabores a beneficio del Hospital Zonal de Trelew. Contará con una gran cantidad de actividades, de las que destacan más de 40 stands, emprendedores locales, food trucks, exhibición de polo y shows musicales. Será en finca La Serena y el valor de entrada que solo deberán pagar los mayores de 18 años es de 100 pesos. Mañana será un gran festival folclórico solidario por el Día de la Tradición en la Laguna Cacique Chiquichano de Trelew. A partir de las 13 se recibirán alimentos no perecederos, juguetes y ropa que serán destinados a diferentes comedores de la ciudad. A las 18 se hará el pericón comunitario con orquesta en vivo y más de 120 bailarines de diferentes grupos de danzas, talleres y particulares. Finaliza la 24ª edición de la Fiesta Nacional del Cordero en Puerto Madre. Durante este sábado y domingo desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la madrugada se podrán disfrutar de los diferentes atractivos que dicen presente en el Complejo Polideportivo Leopoldo Remus. Y la entrada tiene un valor de tan solo 100 pesos. Esta noche se realizará el Valhalla, un evento de artes marciales mixtas cuyo principal objetivo es la recaudación de fondos para que el equipo juvenil de lucha olímpica Gregorianos RFC pueda viajar al torneo sudamericano. Los principales combates serán desde las 21 en el Zoom de la Escuela Número 47 de Rawson.